Si eres suscriptor del canal debiste haber participado en la encuesta que hice hace unos días que decía, si tienes 30 peces y se te ahogan 3, pero luego te regalan 3, ¿cuántos peces tienes? Los resultados fueron variados, siendo el número 30 el mayor votado. Según la lógica dice que los peces no se ahogan porque viven debajo del agua, pero los peces al igual que los mamíferos necesitan oxígeno para vivir, entonces, ¿los peces se ahogan? Como te dije, es verdad que los peces necesitan oxígeno para vivir, pero ¿cómo? Sabemos que los peces no tienen pulmones como nosotros, que son los que realizan todo el intercambio de gases para poder vivir, en cambio los peces tienen branquias, que es un sistema que ingresa el agua y solo retiene el oxígeno y de este lo distribuye por todo el cuerpo. Poniéndolo en otra perspectiva, nosotros vivimos en un ambiente a base de gases, es normal para nosotros, y de esos gases el pulmón solo retiene el oxígeno, en cambio los peces viven en un mundo lleno de agua y ellos también retienen el oxígeno presente en el agua. Ahora, los peces necesitan menos oxígeno que nosotros, porque son de sangre fría, y esto quiere decir que consumen menos energía, entonces los peces sí se ahogan, y con esto ya tienen la respuesta a la pregunta. Ahora, hay peces que sí tienen pulmones, por lo que también se pueden oxigenar fuera del agua, se los encuentra en África, América del Sur y Australia, pero si creías que son los únicos, existen otros peces que han desarrollado órganos laberínticos, que es prácticamente un órgano que actúa como pulmón. Lo interesante es que estos peces comienzan con branquias, y luego se desarrolla el órgano laberíntico. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos.